...su padre y un chancho volador en el Teatro Estela. Vamos a hablar con Tamara Couto y Damián Barrera para que nos cuenten de esta hora. Bienvenidos. Buen día, ¿cómo andan? Ahí lo tenemos al chancho volador. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tamara no vino. ¿Vino Julián? No sé si está bien igual. Sí, está perfecto. Tamara asegura que sí que va a estar bien. Es el protagonista. Bueno, ¿de qué trata esta historia? Bueno, la historia trata de Julián, que en realidad aparece metido dentro de un armario de forma improvisada, no se sabe cómo salió de ahí, y invita al padre y a una niña a meterse adentro porque necesitan ayuda para algo que tienen que resolver. ¿Qué es? Bueno, en realidad hay un pasaje a otra dimensión, digamos, y en esta otra dimensión hay personas que están necesitando ayuda, ¿verdad? Yo voy a buscar en realidad a Jesús, que es el abuelo que no está, y finalmente me lo llevo a Lucía y al papá, a esta otra dimensión, ¿no? Bueno, tenemos que resolver problemas, ¿verdad? Exacto. Bueno, él lo puede resumir mucho mejor que yo. Eso, me encanta. Y cómo es ese trabajo de realizar, ¿no? Entre actores y títeres, ¿cómo se conjugan eso en la obra? Bueno, se conjuga muy bien, se disfruta muchísimo porque los espectadores se sorprenden, porque interactuamos de forma orgánica y los personajes parecen vivos, y esa es un poco la idea, ¿no, Julián? Sí, es verdad. Sí, todos vivos, estamos todos vivos, incluso yo. Me encanta como él. Es un poco la idea, porque no solamente Julián aparece como un personaje del otro mundo, sino también hay otros personajes, tenemos un caracol gigante, tenemos también una planta carnívora gigante, que por suerte no nos comió todavía. No, es buena onda. Sí. Y después la guardiana de los sueños. Sí. La guardiana de los sueños. No, está en buena onda, pero bien igual, con la hora. Sí, más complicada. Un poco más compleja, pero bien, buena onda. Pero sobre todo como guardiana de los sueños, no duermió mucho y hay cierto mal humor. Hay que dormir, ¿no? Porque si no dormís quedás así, tú loco. Lo que pasa ahí. Y no comité nada. Me encanta cómo es. No es bien, entendemos. Claro. Es buena gente. Buena gente, sí. Le mandamos un saludo. Un mecho. Marianita de mi corazón, te va con los trapos. ¿Y qué simboliza para ustedes, digo, el tema de, tanto para ti como para el chancho volador, el tema que haya una obra para niños, para toda la familia durante todo el año? Bueno, es un gran desafío, justamente. Estamos empezando ahora la temporada. Nos quedan igualmente solamente cuatro funciones, ahora aquí en el Teatro Estela, pero después vamos a hacer temporada de julio en la Sala Balso del Auditorio del Sodre. Pero, claro, estas fechas no son las que habitualmente manejamos y estamos invitando justamente a todos a que puedan venir a acompañarnos en un espectáculo que es justamente, como decís, está pensado para toda la familia, para que lo disfruten tanto los grandes como los pequeños, ¿no? Tenemos un mensaje claro, dividido para las dos franjas, donde todos se van a divertir, la van a pasar muy bien, pero al mismo tiempo van a tener algo específicamente para los adultos y para los niños. Y está bueno que no haya solo teatro para niños en Macallina y Julio, ¿no? Claro. Para que los niños pueden ver teatro en cualquier momento. Totalmente. Exacto. Esa manía de solo en vacaciones. Vayan ahora al teatro también. Hay niños ahora o solo en vacaciones de Julio. Hay niños, claro. Hay niños y niñas también. Toda la onda tiene el chancho, ¿eh? Ah, menos mal. Sí, sí, sí. Qué tremendo. Bueno, es que le pueden estar pensando en cualquier momento un programa para el solo. No, ya veo, ya veo. ¿Cómo estoy? Está venido, ¿no? A ver, miralos con cara de ternura. ¡Ay, qué lindo! Ah, qué lindo. ¿Viste cómo hacen? ¡Ah! Me muero. Ahí comiendo a todo el mundo. Chancho Bolador, entonces, bueno, le vamos a pedir a Chancho Bolador que, por favor, diga los días de funciones, repetimos, para que la gente pueda ir y disfrutar. Y, bueno, y ojalá esto continúe, como ustedes dicen, durante todo el año. Sí, claro que sí. Lo decís vos, Julián. Sí, yo lo digo. La increíble historia de Lucía, su padre, y un chancho volador, que soy yo lo más lindo de la obra, va sábado y domingos a las 15 horas en el Teatro Estela y las entradas están en Tic Cantel. ¡Les esperamos! Está hecha la respuesta para nuestra compañera Lorena Grimón, que recién me preguntaba que quería llevar a los hijos. Así que ahí tiene la respuesta, ¿dónde puede comprar las entradas? ¡Qué lindo! ¡Tic Cantel! ¡Tic Cantel! Así que los esperamos. Bueno. No sé si pudieron ver alguna imagen de la obra, porque realmente lo que van a ver es sorprendente. No dejen de verla, porque todos los que están viniendo se están llevando. Exacto. Todo el tiempo. ¿Cómo hacen? Se sorprenden. Me encanta. ¿Pero cómo hacen? Qué disparate. Qué divino. Bueno, muy bien. Felicitaciones, éxitos. Muchas gracias, éxitos. Gracias. Muchas gracias, los esperamos. Gracias.